Pienso, pienso, pienso en ti, en ti, como me saca de la oscuridad, mi capa de terminar. Pienso, pienso, pienso en ti, como me saca de la oscuridad, mi capa de terminar. La noche no es la misma si no estás aquí A mí me haces siempre, no voy a estar aquí A mí me haces siempre, no sé a dónde iré sin tu alma